Hola, seguimos explorando este maravilloso mundo de la actividad física. En esta oportunidad un nuevo capítulo dedicado al flow. Está con nosotros nuevamente Jime Osorio, quien nos va a contar de qué se trata esto del flow. Flow es una estructura que utiliza movimientos del yoga, posturas del yoga, en tres estructuras que se repiten tres veces. Pero no es yoga como tal. No es yoga como tal. La primera vez se hace lento, la segunda vez se hace rápido y la tercera vez digamos que se hace con uno mismo. Entonces el instructor baja la luz, sube el volumen, la persona ya se centra en esa secuencia de movimientos y la hace solito. Y al final se estira y se medita. Bueno Ana, vamos a comenzar con la clase de flow. Entonces usualmente comenzamos preparando el cuerpo y vamos a concentrarnos en la respiración. Inhala profundo, abre tu pecho, alarga tu espalda y exhalando relajas. Y vamos a respirar a partir de ahora solo por la nariz. Entonces inhalas por nariz, exhalas por nariz, lo haces cada vez más lento y más consciente de lo que estás inhalando y de lo que estás exhalando. Y así mismo vamos a comenzar un poquito con los movimientos, círculos con los hombros, hacia atrás. Vamos a hacer círculos ahora hacia el frente. Grandes, 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 redondeando la espalda, abriendo el pecho. Vamos a inhalar hacia arriba con los brazos y exhalando, bajamos hacia un ladito apoyando antebrazo y estirando muy bien. Inhalo arriba y exhalo hacia el otro lado. Me dejo caer sin elevar las caderas del piso. Inhalo arriba, exhalo. Muy bien. Última, inhalo arriba y exhalo abriendo el pecho esta vez. Eso es, inhalo arriba. Exhalo, abro. Inhalo, inhalo arriba. Exhalo, abro y vas notando cómo va cambiando todo en tu cuerpo. Exhalo. Bien. Esta vez voy a inhalar y voy a llevar los brazos hacia el frente, caminando con mis manos y vamos estirando ese cuerpo poco a poco, cada vez más. Bien. Vamos a caminar hacia la izquierda, respirando profundo. Camino hacia mi derecha. Bien. Bien. Hacia el centro y dejas caer la cabeza, relajas el cuello. Respiras profundo. Eso es. Entonces, vamos a abrir los dedos de las manos. Dedos pulgares se miran, dedos corazón miran hacia el frente y me llevo al frente y atrás. Con la espalda bien larga, derechita. Eso es. Y entonces aquí comienzas a darte cuenta de cómo están tus muñecas. Bien. Últimos segundos y ahora las manos se miran una a la otra y voy a girar a un lado y al otro. A un lado y al otro. Bien. La idea de esta primera parte de la clase es activar el cuerpo, despertarlo, pero amablemente. Y se va volviendo un poco más intenso y la idea es que así llegues al flow sin darte cuenta. Cola sobre los talones y al frente. Eso es. Muy bien. Como te decía, vamos entrando en flow sin darnos cuenta. Ahora vamos a elevar las rodillas del mat y nos llevamos hacia atrás y hacia el frente. Eso es. Y entonces ahí comienzan a activarse esas rodillas y las caderas también. Vamos a llevar el pie derecho por fuera de la mano derecha. Eso es. Y vamos a movilizar la cadera de arriba abajo. Lentamente. Muy bien. Y ahora vamos con el izquierdo. Arriba y abajo. Muy bien. Dos. Uno. Y ahora lo vamos a hacer continuo. Al frente, atrás. Al frente y atrás. Y comenzamos a movernos cada vez más para entrar en ese primer flow. Bien. Entonces en posición de plancha comenzamos ese primer flow. Y nos vamos a llevar a un perro que mira hacia abajo. Entonces empujas con fuerza con tus manos el mat. Date un pasito hacia el frente. Eso es. Semiflexión de rodillas. Los talones quieren llegar al piso un poquito. Camínalo un poco. Siente esa postura. Inhalas y exhalando la pierna derecha la vas a patear hacia atrás. Es aquí donde comenzamos a aprendernos ese flow porque lo vamos a repetir dos veces. ¿Recuerdas? Bien. Respira profundo y lentamente la rodilla derecha la vas a llevar hacia el pecho. En el aire. Bien. Inhalas atrás. Exhalas al pecho. Inhalas atrás. Exhalas al pecho. Lo vamos a hacer cinco veces. Inhala atrás. Exhala pecho. Nos quedan dos. Inhala atrás. Exhala pecho. Última. Inhala atrás. Exhala pecho. Te quedas. Te quedas con la rodilla en el aire. Te quedas. Eso yo sé cuesta un montón, pero en la respiración te vas a avanzar para lograrlo. Ahora vas a llevar las manos a las yemas de los dedos y pateas por dentro de ambas manos. Apoyo la rodilla izquierda. Mi brazo derecho va a ir hacia atrás y voy a mirar la mano derecha. Eso es una buena apertura de pecho. Lleva el hombro derecho bien atrás. Mira esa mano derecha. Ok. Ahora la mano derecha va a pararse sobre la rodilla derecha. Exacto. Vas a abrir un poquito esa rodilla y ahora la mano derecha va a extenderse, agarrar el piecito que tienes atrás. Muy bien. Una buena apertura de pecho. Mira hacia arriba. Bien. Respiras profundo y vuelves lento. Sueltas ese pie. Vuelve la mano acá. Eso es. Elevas la rodilla izquierda del mat y subes tus brazos. Hacia arriba bien firmes. Detrás de las orejas esos bíceps. Firmes los brazos. Sientes equilibrio y ahí se activa entonces tu abdomen. Eso es. Respira profundo. Inhalo. Exhalo. Vamos a inhalar arriba y exhalar abriendo los brazos como hicimos ahorita en el calentamiento. Eso es. Inhalo arriba. Vamos por cinco. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Quédate abriendo. Eso es. Respira profundo. Y vas a girar hacia tu izquierda y el talón izquierdo a 90 grados. Bien. Profundizas hacia el frente. Codo derecho sobre rodilla derecha. Brazo izquierdo arriba. Miras tu brazo izquierdo. Eso es. Respiras profundo. Abres muy bien el pecho. Inhalas y exhalando vas hacia atrás. Mano izquierda quiere agarrar la pierna que está atrás. Brazo derecho por encima de la cabeza. Respiras. Y vuelves otra vez. Pero esta vez la mano va a agarrar o el tobillo o el piso. Bien. Abres profundo el pecho. Miras hacia arriba. Inhalas y exhalando otra vez atrás. Bien. Profundizas hacia el frente. Y vuelves con ambas manos a los lados de tu pie derecho. Vas a patear la pierna derecha hacia atrás. La dejas en el aire. Simplemente te llevas hacia el frente. Y bajamos lento con los codos pegados a las costillas. Vamos a un perro que mira hacia arriba. Con los empeines pateo el mat. Elevo esas rodillas del piso. Y voy a mi perro que mira abajo como comenzamos. Vamos por el lado izquierdo ahora. Patea con tu pierna izquierda hacia atrás. Respira profundo. Y vamos por cinco veces. Rodilla al pecho. Inhalas atrás. Rodilla al pecho. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Exhala. Y quédate en el pecho. Sostenido. Siente ese abdomen por unos segundos. Muy bien. Y después de fluir varias veces, porque esto que hicimos normalmente o en promedio en clase, son nueve flows divididos en grupos de tres cada uno, pues también hay una parte súper explosiva, que es lo que hace diferente también esta práctica. ¿Cuál es? Estos flows te llevan a lograr esto último. Entonces, se repite tres veces, tres flows, precisamente para que logres adquirir mayor fuerza. Y usualmente se enfocan en abdomen. Son seis minutos muy explosivos con la música, todo volumen, con la luz muy bajita y todo el mundo dándolo todo. Vamos a hacerlo. Vas a apoyar tus manos y vas a llevar tu plancha. Ok, vamos a activar ese abdomen con toda por pocos minutos. Súper explosiva. Apoya tus antebrazos, abre tus manos, abre los dedos de tus manos. Muy bien, hombros están sobre los codos. Y vamos a comenzar al ritmo de la música, a tocar las rodillas con el mat. Ta, ta, ta. Eso es. Sin mover la cola, solo tocando las rodillas al mat. Siéntelo, respíralo. Siéntelo. En flow, en verdad que fluyes en cada parte de la clase. Con la música, con tu respiración, con tus pulsaciones, es inevitable hacer conciencia del movimiento de tus músculos, de tu cuerpo. Bueno, ahí ya lo vas sintiendo. Ajá. Bien. Vamos, por cuatro. Sigue. Por tres, respíralo. Por dos. Y sin apoyar las rodillas, vamos a apoyar la mano izquierda y dejar el antebrazo derecho apoyado. Y vamos a llevar la rodilla izquierda al tríceps izquierdo. Toco. Y atrás. Y toco. Y atrás. Y toco. Se siente. Toco. Son pocos minutos y por eso es explosivo y fuerte este trabajo. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Y va. Un poco más. Cuatro. Vamos. Tres. Respira por nariz. Dos. Y uno. Quédate en plank. Apoya antebrazo y volvemos. Rodilla, 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 rodilla. Respira. Eso es. Recuerda que son seis minutos. Seis minutos que afuera se van y nada. Aquí simplemente es de enfocar tu mente hacia lo que estás haciendo y hacia lo que quieres. Apoyas tu mano derecha. Vamos con el lado derecho. ¿Lista? Tríceps. Nos fuimos. Toco. Y toco. A tríceps. Eso es. Vamos por cuatro. Respira. Y tres. Dos. Uno. Y te quedas en plank. Apoyas antebrazos, abres las manos. Rodilla, 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 rodilla. Por cuatro. Por tres. Por dos. Quédate en plank. Cadera arriba, cadera abajo. Arriba, abajo. Vamos por diez. Y nueve. Y ocho. Siete. Respira. Seis. Cinco. Tiembla todo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Terminaste. Muy bien. Vamos. Bueno, Ana, ya vamos a acabar. Sigamos. Este movimiento es impresionante. Trabaja un montón tu cuerpo. Déjamela con la quieta, no la muevas. Activa ese abdomen con toda. Ya casi, ya casi. Ya después de esto descansamos. Respiramos y a meditar. Últimos segundos. Vamos por última y terminamos. Eso es. Bien. Suéltalo. Respira. Bravo, Ana. Muy bien. Listo, Ana. Sigamos con el estiramiento. Rodilla derecha a muñeca derecha. Alineas tu pie con el mat. Y caminas con tu rodilla izquierda hacia atrás. Muy bien. Baja los antebrazos. Y descansa. Respira profundo. Siente tu cuerpo unos segundos. Baja pulsaciones. Inhala hacia atrás. Camina con tus manos. Y regálate una torsión a tu derecha. Mira por detrás de tu hombro derecho. Camina al centro. Empuja el mat. Y cambia de pierna. Lleva la derecha atrás. La izquierda hacia el frente. Alinea tu pie al mat. Camina con tu rodilla derecha hacia atrás. Y baja tus brazos. Eso es. Descansa. Es aquí donde recapitulamos todo lo que pasó en nuestras mentes. Vemos cómo cada movimiento, cada postura hizo un cambio en nosotros, en nuestra energía, en nuestras mentes. Camina hacia atrás. Regálate una torsión a tu izquierda. Mira por encima de tu hombro izquierdo. Respira profundo. Y vuelve al centro. Empuja el mat con tus manos. Y trae tu pierna derecha al frente. Eso es. Sentada. Abre grande tus brazos. Inhala. Y exhala al frente. Inhala. Exhala al frente. Y te dejas caer hacia atrás, vértebra por vértebra. Eso es. Apoyas tus piernas. Dejas caer los pies hacia afuera. Las palmas de las manos miran hacia arriba. Cierras los ojos. Y te concentras en tu respiración. Siente el peso de tu cuerpo. Observa lo que todo este movimiento causó en ti. Haz un recorrido por todo tu cuerpo. Desde tu coronilla hasta tus pies. Y escucha a tu cuerpo hablar. Siempre, siempre, siempre estar agradecidos con nuestro cuerpo. Y que te vayas con una sensación placentera hacia tu cuerpo y hacia ti misma. Por lo que te regalaste hoy. Diez minutos de esta meditación. Y terminas tu sesión de flow. Ay, qué delicia es fluir. Qué delicia es conectar mente, cuerpo, corazón, alma. Todo lo que al final en realidad buscamos cuando hacemos actividad física. Gracias, Jime, por enseñarnos a fluir. Por presentarnos esta nueva práctica que se llama Flow. Bienvenidísima siempre a contarnos un poquito más de todo lo que sucede en este lugar. Muchas gracias, Ana. Los esperamos siempre en Zyglow con los brazos abiertos. Para que prueben todas estas maravillas que hay para ofrecerles. Sigámonos moviéndonos juntos. Los esperamos siempre todos los fines de semana en Modete Ahora. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!